Un coronel del ejército que ha sido cercano a varios generales terminó denunciando desde el 2017 actos de corrupción que algunos de ellos habrían permitido. Pero él sería la demostración de la división entre oficiales retirados y activos de esa rama. Y quiero decirselo señor General Mejía, con mucho respeto, usted sí mandó un oficial, usted envió un oficial a hablar con el señor Presidente Santos, para que manifestaran que unos generales estaban en contra del proceso de paz. Este es el coronel del ejército, Julio César Ramírez, que ha denunciado desde el año 2017 presuntos hechos de corrupción en contratos al interior de la aviación del ejército y quien según la revista Semana dijo esta frase. Marita, yo sí se lo voy a decir de frente, yo la voy a coger, yo la voy a ofrecer y le voy a decir, o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, o me soluciona lo mío. Y me colocan en la brigada 25 y digo qué es lo que usted quería hacer y qué es lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi hija Martínez llegara y qué es lo que usted busca realmente. El viernes pasado el coronel Ramírez también dijo a la FM esta comunicación. No sabíamos en quién confiar, en quién acudir y por eso acudimos en ese momento ante el señor General Asprilla. Sin embargo, le dijo a Noticias Uno Hoy que el general Asprilla lo sacó de su cargo. Con mi general Asprilla, él fue el que me releva a mí. Cuando sucede el primer caso, que está ya en semana, que está ya en semana y sale el señor General Mejía, salen otros señores generales y relevan, a nosotros también nos relevan. El coronel Ramírez viene denunciando lo que para él presuntamente fueron actos de corrupción del General Alberto Mejía y de otros oficiales. Los presuntos actos de corrupción del general Mejía habrían ocurrido cuando estaba en la división de aviación del ejército. Sin embargo, los fallos de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría absuelven al general en retiro. Sobre la división al interior del ejército entre dos bandos oficiales activos y en retiro, el denunciante coronel aseguró que hay un ataque al actual comandante del ejército. Y sí es un ataque que están haciendo a mi general Martín. Totalmente estoy de acuerdo con eso. Y admite que algunos oficiales de inteligencia están haciendo montajes contra otros militares. Que hayan oficiales activos que estén participando, sí. Que investiguen la contrainteligencia. Es más, vuelvo y repito, yo no quiero defender a nadie. Pero ¿por qué empiezan esos ataques cuando nombran a un señor general en la contrainteligencia? El coronel Ramírez actualmente cuenta con un esquema de seguridad ordenado por el general Nicacio Martínez una vez se conocieron públicamente estas denuncias.